Música Encantadísima de iniciar junto a ustedes esta nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y para mí es un honor acompañarlos nuevamente en esta media hora de Pura Educación Sexual. Iniciamos con los titulares. Conoceremos las falsas creencias que tiene la gente sobre la higiene íntima femenina. Expertos señalan cuáles son los síntomas para identificar el cáncer de vejiga. Analizaremos si es posible cambiar la homosexualidad con la terapia de conversión. Enseguida iniciamos con el contenido de hoy. A lo largo del tiempo, las mujeres han utilizado diversos mecanismos para mantener una buena higiene íntima. Sin embargo, con los avances de la ciencia, se ha demostrado que algunos de estos métodos no son factibles ni recomendables y que incluso pueden causar daños a la salud íntima de la mujer. Es necesario identificar los falsos mitos que existen sobre la higiene íntima, iniciando por indicar que tanto el exceso como la falta de higiene puede resultar perjudicial para la mujer. Por lo que lo ideal es mantener un punto medio que permite el equilibrio y el mantenimiento de la salud en esta área. Algunos de los falsos mitos de la higiene íntima son que es obligatorio el uso de jabones especiales o de jabón de cuava para una adecuada higiene, que se debe hacer duchas vaginales para prevenir infecciones, que la zona íntima debe lavarse varias veces al día de manera muy profunda, que se debe usar talco para controlar los olores y la humedad en los genitales, que no se debe usar tampones, entre otros mitos. La vagina se mantiene sana y limpia mediante algunos sistemas protectores muy ingeniosos que ella misma produce, llamados lactobacilos o vacilos, que hacen que los organismos extraños que llegan a la vagina encuentren un entorno poco adecuado para su desarrollo, por lo que la protegen de infecciones vaginales. Otro importante sistema protector es el mojo vaginal, que tiene fama de ser sucio, pero que es todo lo contrario, porque actúa como una escoba, barriendo la mucosa vaginal y arrastrando hacia afuera todo tipo de células muertas y otras sustancias de desecho. El mojo de la vagina sale del cuello uterino y al pasar por las paredes vaginales, contribuye a la lubricación de estas y, por lo tanto, a su protección. Quisimos saber cuáles medidas considera necesaria la gente para mantener la higiene íntima femenina. Veamos. Bañarse un par de veces al día, cambiarse la ropa interior, aunque sea tres veces al día, porque si uno dura con la ropa interior, mucho, también puede provocar alguna infección. Usar la ropa interior adecuada, el jabón adecuado, y el agua también purificada, que sea adecuada. La higiene íntima de la mujer es lo más importante. Debemos lavarlo bien las manos, usar agua potable. ¿Cómo se habla? Un jabón íntimo, que ayuda mucho, muy bueno. Bueno, como el jabón íntimo, el líquido, la diaria, bañar, ¿no? Lavarse con agua limpia y usar un jabón líquido. Bueno, yo creo que el aseo, número uno, el aseo, y se usan duchas vaginales, también para la limpieza. Hay muchas, desde usar un jabón líquido, que es diferente a los jabones normal, visitar a su médico, periódicamente, y tratar de que el agua que use sea un agua purificada. Lo recomendable para el aseo de los genitales, tanto femeninos como masculinos, es básicamente usar agua y jabón neutro, para mantener la acidez de la piel y la multiplicación normal de las bacterias que protegen esta zona de las infecciones. El uso de otras sustancias para la higiene genital no es recomendable, porque puede causar más complicaciones que mejoras. En la vagina nunca deben introducirse los dedos para lavarla con agua y jabón, tampoco colocarse en duchas vaginales. Todas las mujeres deben limpiarse desde adelante hacia atrás en dirección de la vagina hacia el ano, para no llevar las bacterias del ano a la vagina. Luego del baño, la zona genital debe quedar bien seca para reducir la proliferación de hongos por humedad y mantener la salud vaginal. Nos iremos a una pausa, pero ustedes permanezcan en sintonía porque luego de esta, conoceremos cómo podemos identificar el cáncer vaginal y explicaremos si es posible cambiar la homosexualidad con la terapia de conversión. No olviden seguirnos en las redes sociales para que conozcan nuestra programación y sobre todo los temas que publicamos diariamente. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram y sigan con respuestas porque enseguida regresamos. ¡Gracias!